Ya ante el evidente revés político que sufrió el gobernador José Rosa Saizpuro Torres en el Congreso del Estado, al no ser aprobado uno de sus principales proyectos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que recaían a personas de Octaviano Rendonarse, es lo que opina el actual diputado local por el Partido Acción Nacional, José Antonio Ochoa. Son los escenarios de los nuevos tiempos de esta división de poderes, de este equilibrio de fuerzas que se dio y que la ciudadanía así lo mandató, a través de su voto decidió que hubiera un gobierno de un partido y la mayoría en el Congreso y tenemos que vivir. En el Partido Acción Nacional nosotros, lo he dicho, ni nos van a espantar con presiones, pero tampoco vamos a ceder a chantajes en el Congreso. Tenemos diálogo, tenemos consenso, le estamos teniendo la mano a las demás fuerzas políticas, sabedores de que somos el partido en el poder y que tenemos que tener esa visión, esa visión y lo hemos entendido, esa visión de llegar a consensos, acuerdos, para que transite todo y sean beneficios de los duranguenses. Esta democracia tiene que ser una democracia efectiva para los duranguenses, donde los duranguenses vean resultados tangibles, que los palpen, que los vivan. Esta es la postura del Partido Acción Nacional en donde dijo que ellos seguirán apoyando las iniciativas del gobernador del Estado, José Rosa Seispuro Torres, y se buscará el diálogo, acercamiento con el revolucionario institucional ante lo que eventualmente pueda causar diferencias entre estos grupos parlamentarios. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.